Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz. La niñez se define como el periodo de la vida de los seres humanos, que inicia desde su nacimiento y concluye en la adolescencia. Es por eso que tanto jóvenes como adultos recuerdan los mejores momentos en familia, e incluso aquellas travesuras que las madres no suelen olvidar. Bueno, sí, pues de mi niñez yo recuerdo los juegos populares, los juegos con mis amigos, que la pelota, nadar, me encantaba nadar, así, lo que más hacíamos creo que era escaparnos para ir a nadar con mis amigos. Pero hablar de niñez también es recapitular juegos como los de Dragon Ball Z, e incluso de las escondidas, y por qué no el de la rayuela, en el que hay que saltar desde las casillas del 1 al 10 sin equivocarse. Las caídas, porque usted sabe cuando uno es pequeño, pues lo que más, al menos en nuestra época, ya no es como ahora que es la tecnología, que los niños más se distraen con los aparatos electrónicos. Antiguamente no, pues los juegos eran tipo manual. Sin duda, ¿quién no quisiera volver a ser niño? Aunque sea solo por un minuto. Recordar nuestra niñez es una de las mejores experiencias que podemos tener para poder compartir con los demás. Para Desde la U, María Verónica Genk. Que si lleguen al sol, en ellos está la verdad.